METROBUS Estamos acá en apoyo con los compañeros de la obra de Metrobus, con el personal de seguridad, el cual están trabajando de manera precaria. La persona, supuestamente el responsable de la supuesta empresa que es inexistente, se presentó, pero sin dar ningún tipo de solución. Nosotros con los compañeros nos hicimos presentes en el Ministerio de Trabajo, en el municipio, y hoy estamos en el corte y vamos a estar acá hasta que tengamos algún tipo de solución y que sea concreta. Los compañeros están todos de acuerdo, está todo organizado por ellos, nosotros acompañamos. Somos más de cerca de 100 personas, a la cual, como dijo mi compañero José, que estamos en precarias condiciones, esto se presenta como una empresa de seguridad, pero a la vez es una empresa fantasma, no figura en ningún lado, y nos tiene hace un año acá, en persecución laboral, en tantas cosas, echaron muchos compañeros, suspendieron muchos compañeros, el fin es que no nos pagan como corresponde. Como la ley lo amerita, simplemente cobramos un presupuesto de plata que es mínima, por hora, pero después nos están sacando, digamos, ellos figuran que pagan una cosa, pero a nosotros nos lo restringimos. Ese es el tema de que estamos reclamando, tener un trabajo digno y trabajar como la ley lo amerita, dignamente como trabajador. La solución tiene que ser inmediata, porque no podemos estar sin trabajar, ya varios días no estamos sin trabajar, y la solución inmediata la pedimos. Obviamente que la solución tiene que ser correcta, no que nos vengan a vender un buzón y que digan, ya está todo arreglado, muchachos, no, tiene que estar. La realidad es que ya hubo bancado, o sea, hubo varios reclamos, hubo varios reclamos, pero ¿qué pasa? Todo se tapó porque los titulares, la gente, los referentes de esta empresa son oficiales que están en actividad.